Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Monsalve y hoy les tengo una invitada súper especial, ella es Juli. Hola, soy Juliana Rodríguez y estoy muy feliz de estar por aquí. Y hace mucho tiempo no nos veíamos porque yo estaba como un poco perdida, renuncié a un trabajo que tenía, luego ahora estoy tratándome de adaptar a otro nuevo trabajo, pues porque así es la vida normal aquí en Australia. Y pues nada, empecemos con este video. Bueno, Juli y yo nos conocemos hace cinco años en la universidad, las dos somos arquitectas. Y antes de emprender este viaje, pues les queremos contar cómo surgió todo. Todo surgió porque las dos nos gusta viajar mucho y ya habíamos hecho otros viajes con amigos, dentro y fuera de Colombia, pero decidimos hacer un viaje del otro lado del mundo. Literal. Para mí venir con ella fue una cosa increíble, me salvó porque yo no tenía inglés. Incluso si no se han visto el video sobre cómo me vine a Australia sin inglés, les dejo la invitación para que lo vayan y lo vean y se rían de mí o conmigo. Nosotras planeamos nuestro viaje de manera de que Australia fuera el último destino, porque obvio, nuestra idea era venir a Australia. Y una semana antes estábamos buscando los vuelos y encontrábamos de que la mayoría de los vuelos duraban 32 horas. Imagínense ustedes estar un día y no sé cuántas horas más, porque no siempre son 32 horas, puede ser mucho más largo en un avión. Y en aeropuertos. Y en aeropuertos. Entonces dijimos, no, nosotras no queremos hacer esto y decidimos hacer otro plan. Entonces ya buscando los vuelos, pensamos qué tal si no vamos por Chile, que es el vuelo más directo para llegar a Australia, sino que más bien nos vamos por Europa porque Estados Unidos nos pedían ir. Entonces bueno, dijimos, en Europa podemos buscar lugares que siempre hayamos querido conocer y hacer como unas paradas que le íbamos a llamar paradas técnicas. A mí eso de las paradas técnicas. Bueno, luego de esto decidimos buscar cuáles eran las formas en las que podíamos llegar a Australia. Es decir, tú puedes llegar a Australia desde Singapur, desde Estados Unidos y decidimos llegar desde Singapur. Llegamos por Singapur porque era el sitio que yo más había querido conocer en la vida. Entonces bueno, decidimos quedarnos un momentico ahí, hacer una parada de un día realmente. Y esa fue la segunda parada técnica. Entonces les vamos a contar cuál fue la primera. La primera parada técnica fue París, porque Nati había siempre querido conocer París. Al final este fue nuestro itinerario. El día del viaje llegó y fue como una unión gigante de muchos sentimientos porque era como nostalgia de despedirte de tus familiares. Bueno, se junta como todo, pero finalmente pues ya, estábamos súper decididas, nos vamos. Fuimos hacia Bogotá. Allá nos encontramos con el hermano de Juli y ese día, bueno, nos las disfrutamos mucho. La ciudad de Bogotá y comimos demasiado con ellos. No habíamos salido del país y ya habíamos cometido un grave error. ¿Sí te acuerdas con Juli? Los bombombones. Íbamos a llevar unos bombombones y otros dulces para vendérselos a los colombianos que estaban acá en Australia. En Singapur no está permitido el chicle. No habíamos averiguado de que allá era ilegal eso. Y nos acordamos como a último momento, menos mal, pero igual tuvimos que dejar los bombombones. Y eso se los decimos porque es súper importante que tengan en cuenta que cuando ustedes vayan a viajar, más o menos busquen cuáles son las reglas generales o cuáles son las cosas que en los aeropuertos les pueden poner problema. Pueden tener un gran problema y pueden perder vuelo o pueden perder la estadía que pueden tener allá. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, finalmente ya salimos del país, estábamos súper emocionadas. Nuestra primera escala fue en Alemania, en la ciudad de Frankfurt. Y allá tuvimos un problema. Pues no, no fue un problema, pero fue como nuestro primer encuentro porque nosotras llevábamos muy juiciosas todos nuestros papeles. Teníamos todas nuestras impresiones súper juiciosas y como de todos esos papeles, tres copias. Entonces teníamos un libro gigante. Aún así, el señor en inmigración de allá de Alemania nos puso problema porque no teníamos los datos de dónde nos íbamos a quedar en París. Pero yo cuando eso no tenía nada de inglés, entonces todo se lo dejé a Juli. Yo tenía las cosas en el celular y me había confiado de que mi celular iba a estar con batería y aparte que no iba a necesitar el internet. Chicos, mi recomendación es que si van a hacer esto de las paradas técnicas, como les decimos nosotras, que me parece una idea genial, pero que hay que tener mucho cuidado, tengan la mayor cantidad de papeles posibles, que ustedes puedan explicar como todo el orden de los viajes, de su llegada a Australia e incluso de las estadías de los países que van a conocer. Nosotras tenemos dos amigas que son súper luchadoras. Ellas son súper recursivas porque no sabían nada de inglés cuando viajaron para acá o para Australia y tenían en su libreta todo lo que podían encontrarse en el camino para decir cada cosa que tuviesen problemas. Pero en Singapur les ocurrió, aunque Singapur habla inglés, ellas no sabían nada de inglés y les estaban pidiendo llenar un formato en el que les pedían el apellido. Y la señora le intentaba explicar, pero pues obviamente ellas me van a entender. Un día se las voy a mostrar. Ellas son súper chistosas. Uy, ¿qué tal? ¿Te pareció? Bien, me encanta. Gente, si tienen la oportunidad de hacer estas paradas técnicas que nosotros hicimos, háganlo, pueden conocer y pueden cortar como diferencia horaria gradualmente. Para economizar lo que pueden hacer es quedarse en hostales. Nosotras nos quedamos en uno, nos gustó mucho la experiencia y también pueden viajar en el transporte público que haya en la ciudad. Nosotras viajamos todo el tiempo en el metro y bueno, es el cuento con París es que está demasiado conectada. Demasiado. Pero pueden ahorrar dinero de esta forma. Bueno, después de haber pasado rico, después de haber conocido, todo súper bien. ¿Estamos en el confío? No, estamos en el confío. Y de eso, en el museo de luz. Y de ahí, ¿esa belleza? Y esta belleza. Nati, ¿qué has aprendido en francés? ¿Cómo te lo he visto? Merci. Jetaine. No, nada. Pag-le-bo-anglais. ¿Y cómo te ibas con el inglés, Nati? No, ni el inglés. Pero pregunté que sería guay guay. Y un tipo de tarapuja. Nos ocurrió un problema con el idioma. Y bueno, también respecto a la organización de nuestro viaje. Porque no estábamos tan organizadas y el último día nos dio por ir a conocer la Torre Eiffel. Bueno, nos perdimos. Fue súper complicado porque estábamos a punto de perder el vuelo y cogimos el tren que no era. Entonces, estábamos súper preocupadas. Nos encontramos con un señor que era como de la India. Bueno, no sé si era de la India o no. Con toda su historia y la historia de su hija y de su cuñado y de todo. Antes le decíamos cuál era el tren que teníamos que tomar para poder llegar al aeropuerto. Aparte de eso, cuando llegamos al aeropuerto, teníamos que recoger las maletas porque las dejamos en los bloques del aeropuerto. Tú pagas una plata para eso. Pero es mucho mejor que andar con un montón de maletas. Imagínense, para venir a Australia seis meses teníamos un montón de maletas. Entonces las decidimos dejar allá. A mí se me perdió el pasaporte en el momento en el que teníamos que sacar las maletas del loco. Encontramos el pasaporte y salimos corriendo como locas por ese aeropuerto. Llegamos, entregamos nuestras maletas, pero nos tocó quedarnos con la de mano. Y dentro de la maleta de mano, pues obviamente habían cosas que no están permitidas pasar. Eso todavía no lo sabíamos, pero cuando terminamos de entregar las maletas, empezamos a hacer la fila. Era larguísimo. Hicimos unas filas, nos mandaron a un lado, a Natalia la mandaron para otro lado. A las dos nos mandó la maleta. Se ponen como en un sitio donde van a revisar qué tiene la maleta que no debería tener. Yo sabía que tenía un termo con un poquito de agua. El termo está permitido, pero no se ponen líquidos. Entonces yo le dije al señor, me puedo tomar esto, es agua, puedo olerlo, puedo mirarlo, lo que quiera. Yo me lo tomo en frente de usted y ya. Me lo tomé, él lo revisó, listo, seguí. Pero Nati... Imagínense yo, ahí como que yo sé por qué, pero no te lo puedo decir. Entonces el señor empezó. Él era súper querido. En otra ocasión me hubiese quedado intentándole explicar lo que yo quería decirle, pero pues no, ahí no tenía tiempo, estaba estresada y fue como... Ay, señora, vale, rápido. Y el señor, por cada cosita que encontraba, era como el brasier. Y me sacaba una cosa, la otra, el perfume. No, 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 no. O sea, el señor era demasiado querido, pero yo en ese momento estaba que... Por favor, haga rápido. Bueno, finalmente estábamos ahí en ese proceso cuando ya el señor estaba terminando y llegó un señor, súper elegante. Y empezó a decir... Helsinki pasajeros, pero así con un acento que uno no entiende. Pero yo sí alcancé a escuchar el Helsinki. Menos mal. Entonces yo alcé la mano. Se acercó y me preguntó el nombre, me pidió los pasaportes. Nosotros éramos las únicas que faltábamos. Y nosotros ni siquiera tuvimos que mostrar pase de abordar. O sea, fue como que entre de una entramos al avión, todo el mundo ya estaba sentado con cinturones, todo súper bien. Nosotras nos sentamos, cerraron y arrancó el avión. O sea, eso nunca había pasado, eso fue como algo de película. Bueno, estábamos súper enojadas. Me acuerdo que nos sentamos, nos quedamos dormidas. No nos quisimos decir ni una sola palabra porque estábamos como enojadas con nosotras mismas, con la otra, como... O sea, esto no nos puede volver a pasar. Y apenas era la primera parada. Listo, chicos. Hasta aquí les contamos cómo fue nuestro viaje, por qué nos estamos extendiendo mucho. Pero quiero invitar para que se vean la segunda parte, que viene la mejor parte, creería yo, porque es la parte de Singapur. Si les gustó este video, denle me gusta. También cuéntenos en los comentarios qué les parece esto de las paradas te rinchas. Y además, no se olviden de que Julio y yo tenemos Instagram. También no olviden suscribirse para que sigamos conectados. ¡Chao!